Y aquí están los ardieros de Apurima Como tocan, como tocan En la primera bandolita, Renan Barrac Primera voz, primera guitarra Y los siete viejas Eso, bailamos, bailamos, bailamos Vamos, vamos los ardieros de Apurima Eso sí ¡Qué bonito! Salud, 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 salud ¿Dónde están Fanny, Katy, Rosa, Chomo, Richard Villegas? ¡Torabancaycito! ¡Toda la vida! ¡Toma Chayque, Toma Chayque! ¡Vamos con los ardieros de Apurima! ¡Eso sí! ¡Toma Chayque! ¡Toma Chayque! ¡Vamos con los ardieros de Apurima! Arriba, 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 bailando gozando Eso sí ¿Y dónde está Germana, Ricardo, Camino, Juan, Vicacio, la familia Villegas? ¿Dónde está la cervecita que prometiste? ¡Ya no hay remedio para los casados! Ya no hay remedio para los casados Haban callos de tal de paz, donde vamos de tal de paz Ya no hay remedio para los casados Ya no hay remedio para los casados ¿Y cómo canta? Tito Sierra, Ricardo Villegas Ababajas Vaya Y esa segunda guitarra, Henry Zavala, Cervantes Toca papá, toca papá